En la cocina, como sabemos, ¿por qué debe tener en la cocina? En la cocina o en el comedor, porque adentro de la cultura Feng Shui, es el ambiente que atrae la prosperidad, ¿ya? Entonces debemos tener las naranjas, dejamos por una semana, y la idea es que usted esté cambiando constantemente todos los cítricos, sea la mandarina, sea las naranjas, los pomelos, lo que usted tenga. Lo va a dejar y va a estar constantemente pidiendo. Tenemos otro ritual también que la gente ya lo conoce más, que es el Buda, el Buda de la prosperidad, el Buda del dinero. ¿Por qué? No es malo pedir dinero, con esto pagamos nuestras cuentas, podemos tener una vida digna, la salud, todo más. ¿Cuál es la diferencia? Porque en verdad son 12 Budas. ¿Cómo yo voy a saber cuál es el Buda para traer dinero? Este que tiene el cuenco en la mano, este que tiene el cuenco. ¿Qué tiene la mano, perdón? Mira, él tiene el cuenco. ¿Ya, ya? ¿Ya? Y tiene una bolsita también. Perfecto. ¿Ya? Porque tenemos el Buda de la sabiduría, fertilidad. Esta acá vamos a pedir platita. Y es muy importante pasar el dedito de la batita. ¿Se pide plata o se pide prosperidad, trabajo? Mira, pedimos plata, pedimos prosperidad, pedimos éxito, pedimos trabajo. ¿Laurel? Porque acá nos vamos a poner laurel. ¿Laurel, básicamente? ¿Laurel no? ¿Ya? Porque es abundancia. Esta vela yo recomiendo prender una vela roja una vez por semana. ¿Ya? El arroz cambiamos una vez al mes porque él se va poniendo sucio, va poniendo feo, a veces con bichitos. ¿Y se va cambiando? Obviamente que si tú permites que quede el arroz así, te va a estancar la vida. ¿Y esto dónde lo ponemos? ¿En la entrada de la casa? Mira, esto es resumen de la entrada de la casa porque es donde está la puerta principal y digamos la abertura del dinero. Ok, este ritual tiene tres componentes entonces. Ese Buda, la tacita con arroz y monedas y una vela roja que tiene que estar encendida hasta que se consuma entera. Que se consuma entera y una vez por semana para ativar. ¿Dónde encontramos los Budas, mi querida? ¿Dónde encontramos los Budas? Mira, en las tiendas esotéricas, en mi Facebook, incluso yo te recomiendo de una tienda donde me fornecen, digamos, todos mis materiales. Pero en las tiendas esotéricas místicas, ahí yo te encuentro. ¿En la calle San Antonio, por ejemplo? Ahí también tiene, tiene varias tiendas. ¿Y será bueno comprarlo o es bueno que mejor que te lo regalen? Mira, yo prefiero que uno compre. ¿Y sabe por qué? Porque en la medida que yo compro yo voy a elegir uno que está a mi gusto. Porque yo te puedo regalar uno y, digamos, tú no tienes energía con él, no tienes este feeling. Entonces, puede que te regalen como tú también puedes comprar uno, ¿ya? Y no se olviden que la serpente, la serpiente también es bueno de prosperidad. También debe tenerlo en su cocina o en tu comedor. Estupendo. ¿Algún otro ritual? Sí, tenemos la cultura oriental. Digamos, ellos tienen la tradición de todas las noches, del 9 para el 10, una bolsita roja con dorado. Y normalmente escriben en dorado alguna palabra positiva. Prosperidad, salud, amor, obviamente que escriben con los símbolos, con la simbología china. Ahora, tú también puedes escribir amor, puedes escribir salud, armonía y ponemos un billete de cualquier valor adentro de esta bolsita. Tiene que ser roja con dorada para activar la energía de prosperidad. Y esto se regala a los niños o a una persona adulta. Oh, sí, en Japón se sirve. En Japón le regalaban sobrecitos con plata de rojo. A mí me sirvió la última vez que tú me lo diste. Sí. ¿Te llegó más? Más trabajo también. Sí. Bueno, en fin. Es que aquí va la energía de prosperidad. El dinero productor de trabajo. ¿Cierto? Y lo digo en serio, ¿ah? Sí. Muy en serio. Sí, yo sé que es en serio. No te ríes, Fátima, no. Es verdad. Es verdad, no puedo reírme. Ahora, muy importante que este dinero, Janine, la persona después de una semana haga este dinero trabajar porque tiene que fluir la energía. No debe estar guardado en tu cartera. Este dinero tú debes hacer fluir. Entonces, después de una semana, tú empiezas a activar la energía del dinero. O sea, lo gastes en algo útil para ti o para la familia. Y la bolsita sí, la doblamos, guardamos en la cartera porque está activada para traer prosperidad y en el otro año renueva el billete.